¡Suscríbete! Sin tocar, sin hembra y sin dinero No, no, no Perro Negro, digamos Black Dog Es de Purple Este es un tema de Molotov Y vamos a ver si Ahí Fede en la carpeta del noticiero Puse varios temas de Molotov Así que si querés ir tirando Después cuando nos vayamos a la pausa ¿Cómo anda? Muy bien, me gusta esta versión así de verano Enérgica del noticiero Le ponemos otra onda Le ponemos otra onda, bien Estuve bailando el fin de semana Acá en Moreno Hoy es, sí, continúa el feriado de Murga Va, en realidad empieza el feriado de Carnaval Bueno, feriado de Carnaval hoy y mañana Arrancó este fin de semana Muy interesante la propuesta En distintos barrios de Moreno Estuvimos dando vueltas por ahí Pero antes de comenzar Vamos con nuestras vías de comunicación Si es tan amable, señor director Totalmente remozada Teléfono de línea 4620 583 Celular 011 15 50 55 69 11 El mismo teléfono para los Whatsapp Los Facebook El Facebook Moreno Noticias Primera Edición Twitter Arroba Solorza no Rodri Páginas web Perdón Canal YouTube Rodrigo Daniel Solorza ¿No? Es más fácil de ubicarlo Tú sabías una segunda nombre Daniel Bien, bien Me gusta también la estética ¿Eh? Bien, es más clara Sí, hay que hacerlo un poquito más largo Después lo voy a reformar Lo voy a reformar Está bien, bien ¿Con qué vamos? Tiempo ¿Cómo está el tiempo? Datos del tiempo Datos del tiempo Suyo Mayormente despejado Dice, o sea que Tenemos un solcito Temperatura 27 grados En este momento Y la sensación térmica 29 Que es lo mismo que la máxima Que está dando el Servicio Meteorológico Nacional Para el día de hoy Anoche parecía que se venía Una tormentita Sí La verdad que sí Yo vi a las nubes El vientito ese El viernes cuando comimos en casa También el cielo estaba bastante complicado Sí Comimos varios No era que nos comimos nosotros No era una cena romántica Ni nada por el tiempo No, no, no Pero estuvo interesante Sí Sobre todo cuando empezaron los besos Vamos Tengo un par de chistes No, por favor Para contarle de monjas Que no sé No, no, por favor Después le voy a contar Después le voy a contar Vamos Con la primera nota Tiene que ver con Un ¿Qué nos están gritando? Los carnavales Los carnavales Los carnavales Exactamente Estuvimos en Plaza Buján Estuvimos en varios barrios Pero vamos a arrancar Con Plaza Buján En los festejos Que tienen que ver Con este carnaval Charlamos con Natalia Kisman Hermoso Hermoso Estuvimos bailando un montón Hasta me sacaron a bailar En el medio del desfile Bueno Hoy arranco Los viciosos Arrancaron De Villa Zapiola Fue un lujo Ya tenerlos A todos los pequeñines Bailando ahí Van acompañados Por todos los que Vienen llevando San Murga adelante Pero a ver Todo ese trabajo Cómo se prepararon Cómo hicieron Sus trajes Y después Hoy la verdad Que quedamos sorprendidos Veníamos viendo Cómo fue todo el trabajo En las colonias De la experiencia Murga Y hoy fue verlos A varios juntos De las instituciones Y organizaciones Que estuvieron participando Los cabezudos Que hicieron Que los pueden ver Que están ahora colgados En el escenario Los trajes Cómo aprendieron a tocar Y a bailar El desfile La verdad Que fue muy emocionante Ver el trabajo De los chicos Que por ahí Para algunos Era la primera vez Que estaban haciendo Murga Y a lo que se llegó Y lo que se logró Con tanto trabajo Se armó La verdad Que el equipo Que estuvo acompañando Las colonias Se nota que pudo trascender Y hoy se vio ese trabajo Y ahora Ya en nuestro primer día Después de pasadas Las otras murgas invitadas En un ratito Viene ya el baile familiar Con los ángeles de la cumbia Que ya se están preparando Para terminar A todo baile Como dijimos Los cuatro días Con Murga Urbana Los primeros tres días Y el martes Con el carnaval norteño Que tanto hemos preparado También Y que ya les hemos contado Y estamos muy contentos De llegar también A esto En términos organizativos ¿Todo bien? ¿La familia disfrutando? ¿Todo en orden? Sí, la verdad Que trabajamos muchísimo Para que haya seguridad Estamos haciendo Todo un seguimiento De que no haya pomos Para que nadie se lastime Está transcurriendo Muy lindo el carnaval También en términos De lo que es jugar Que para eso es También los carnavales Entre otras cosas Es por eso decimos Insistimos en el baile familiar Y en el encuentro familiar Y la Plaza Buján Es un lugar que ya Ya es así Y nuestra gestión También trabaja muchísimo Estamos todas las áreas Acá presentes Acompañando Caminando Atendiendo A todo lo que se necesite Y hoy se puede ver Siendo un primer día Para ser un sábado Además un primer día Muchísima gente Queda entonces Esta noche Y queda mañana Invítalos Los invito entonces A los días que nos quedan De carnaval Y al martes Al cierre A los carnavales norteños Para ver todo ese colorido Y esa Y todos los rituales Y ritos De las celebraciones De nuestras culturas norteñas Acá en la Plaza Buján Ropa que se pueda Que se pueda ensuciar Así Todos los días Igual Todos los días Sea por la espuma Por la harina Venir con remerita Para recambio Cuando viene el frío Que hoy todos Estamos a esta hora Ya con un poco de frío Porque bueno Estamos mojados De haber jugado también Gracias Natalia Gracias a ustedes Por acompañarnos siempre Los esperamos Y los esperamos Yo estoy buscando Mi lapicero Y me la robó usted Acá está Gracias Si lo hace Justo la vi ahí Estaba suelta Tenía que anotar algo Bien Esto parece la calle de Moreno Me está haciendo cada bachute Bueno No pasa nada La gente No tiene paciencia Muy agradable El tiempo estaba acompañando La Bujala Las murgas La gente estaba contenta Había un ambiente familiar La organización Se estaba dando Como correspondía Había espuma Si Sobre todo cuando me tiraron Espuma Que vamos a ver Mañana Porque no llegué a editarlo Mi cara Es impagable Es decir Fue un nene De un año y medio El tema que estaba Upa del padre Nosotros estábamos trabajando Estamos jodiendo Me llevaba a mojar la cámara Y ahí si Se podría todo Pero me molesta mucho Cuando estamos trabajando Que nos hagan participar De la fiesta Que nosotros no tenemos nada que ver Fue muy divertido Hay que decirlo para nosotros Si porque Él venía avisando Que esto nos íbamos a permitir Que la cámara Nos íbamos a poner a un lado Uno de cada lado Otro de la otra Y bueno Piso Wuhan Y el nenito Bien Saludos al padre Ya te voy a encontrar de vuelta Seguimos en Wuhan Porque hablamos con La organización Con la gente que estaba En todo esto Y que lo llevaba adelante Pero también sus protagonistas José Correa 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 le puse José Correa De una hamburgia De Parque Paso del Rey Conversó con nosotros Sí, hace 10 años Que empezamos con este grupo En Barrio Parque Y venimos Desde la primera vez Que eran los precios navales Cuando con alguna hamburgia Empezamos a organizar Junto a la Secretaría de Cultura El pre-carnaval Y de ahí Casi todos los años Venimos acá A hacer el festejo del carnaval ¿Cómo se llama tu burga? ¿Cuál es la idea? En la burga se llama Centro Murga Maranatá Del barrio Parque Paso del Rey Empezamos justamente Hace 15 años Más o menos Pero después Bueno Hicimos un cambio de nombre Y quedó hace 10 años Centro Murga Maranatá ¿Son muchos? Somos un poco más De 120 120 125 Más o menos Bastante Cuenta bastante organizarnos Pero tenemos el apoyo De todas las mamás Los papás Que se suman a la murga Para poder organizarnos mejor Bien Contentos ¿Querés agradecer a alguien? Y queremos agradecer justamente Bueno En primer lugar A la capilla Nuestra señora Luján Que es la que nos viene apoyando En todos estos años A la comunidad Del barrio Parque Que nos sigue a todos lados De hecho acá Vemos que El 50% De gente del barrio Parque Y también un reconocimiento Y agradecimiento A la Secretaría de Cultura Que nos siguen invitando A pesar que alguna vez Hemos tenido diferencias De posicionamiento O ideológica Más que nada De organización Y demás Pero siguen confiando En nosotros Y nos siguen invitando ¿Con qué continúa? Siguen los carnavales Esta noche Hoy lunes 16 A partir de las 18 horas Los inseparables De San Cayetano Mal bicho De Mariló 18.40 19.20 Los afortunados De Mariló 20.15 Los dragones De San Carlos 2 21 horas Música Cierre Con la banda Eclipse De amor Qué dulce Sí Me conquisto Esa es la propuesta Que tienen Entonces vayan A pasarlo en familia Se pone muy agradable Bueno ¿Tenemos fotos De lo que pasaba El viernes en casa? Espero que no Espero que no ¿Sí? No, no Eso es lo que estaba pasando Ahí vemos Karina Sereico El de Melena Que está atrás De Remera Roja Es Federico Ayuela Víctor Parada Con cara de feliz cumpleaños Ángel González El pelado Que nene Que nene Y ahí está con mi remera Por vos Nati FQ De la fundación Pasó el Ray Eso es lo que estaba pasando El sábado Como vemos Cuando llegamos Había todas esas botellas Nosotros no tenemos Nada que ver La quisimos limpiar Pero nos dio cosas a casa Tengo algo Para compartir con usted Que sé que es así Muy creyente Que le gusta Todo lo que tiene que ver Con los clericard Y todo lo demás Karina Si sos tan amable A ver Unas monjitas alegres Gracias que le gustan Gracias A ver que se divierte Me pasa bien No, no, no Impresionante 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 No No, no Aparte que tiene Muerjas de todos los estilos ¿Ves? Las que están con El hábito normal Las que tienen Con una especie De alumnas De secundario Por decir de alguna manera No, no Tiene de todo De todos los tamaños De todos los pesos Está bien Bien Interesante Para ver Esto para retomar Lo que va a pasar El miércoles Cuando vuelva Janina Que ya va a empezar Con sus videos Y todo lo demás Que ya va buscando Semana tras semana También tenemos Algunos datos Quiero pasar Lo que ocurría En el Club Mariano Moreno En el túnel Del Club Mariano Moreno El otro día Con Víctor Corriendo Alocadamente ¿Hoy también? Sí, hoy también ¿Podemos compartirlo Si es tan amable? Se asustó ¿Por qué se dice? ¿Lo podemos pasar de vuelta? ¿Lo podemos pasar de vuelta? ¿Lo podemos reiterarlo? ¿Eh? Mediota Corriendo Dios mío Y tenemos otro video Otro más Todavía no En el Club Los Indios Para que nadie se ofenda Mi futuro Estaba en la NBA Y me di cuenta tarde Uy, qué bueno A ver Tomá Tiene música Una más Una más Una más Una más Por favor Una más Alta 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 Todos pensamos lo mismo Igual que el tío Pero Qué cara Así de ¿Veo? La emboqué Tomá fue Es cara de la NBA Este fin de semana Se estuvieron haciendo El campeonato Que hacen De triples y volcadas ¿De triples y volcadas? ¿Puede estar participando? No, de volcadas no Porque si me llego a enganchar El aro Se viene todo para abajo Nos quedamos improductivos El triple El triple Por ahí Se me calienta la mano Fue un triple esa 15 veces No, mentira La cuarta Tengo testigos La cuarta La primera se me fue corta La segunda fue larga La tercera ya pegó en el aro La cuarta De hecho prendimos la cámara Para reírnos de él Justamente porque no la Por eso es mi gesto Por eso es mi gesto Porque yo Digamos No confiaban en mí Entonces presionó en la cámara Para filmarme La cuarta Adentro Bueno Vamos a la pausa Enseguida volvemos ¡Suscríbete al canal! Apsi y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez Recomiendan Para su tranquilidad Al vender Comprar Alquilar Consulte los servicios de profesionales matriculados Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno ¡Suscríbete al canal! La hipertensión La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Materiales Nuciari. Soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central. Pártulo Memitre 918. Esquina Levenson. Paso del Rey. Nueva Sucursal. Acceso Oeste y Puente Gorriti. General Rodríguez. Materiales Nuciari. Soluciones para la construcción. La construcción. Paso del Rey. Nueva Sucursal. Segundo bloque de Moreno Noticias. Primera edición. Vamos a hablar ahora de General Rodríguez. Sí, estuvimos en General Rodríguez. Vamos a pasar un extracto de lo que ocurría primero con los dirigentes nacionales y también con personas vinculadas a Moreno. Por eso tiene que ver obviamente lo que vamos a compartir. El día viernes en horas del mediodía se llevó adelante uno mega operativo jubilatorio de Procrear por parte del organismo nacional. Por parte de ANSES en la sede del porteño atlético club. Allí tuvimos oportunidad de dialogar con una visita casi sorpresa porque no se esperaba hasta casi iniciado el acto. La confirmación de que iba a estar el vicepresidente de la nación, Amado Boudou. Y obviamente también el director ejecutivo del organismo nacional, Diego Bossio. Vamos a compartir el testimonio de ambos funcionarios nacionales. Muy lindo estar en General Rodríguez. Haber compartido con Juan Pablo, con el intendente, un rato largo charlando de los proyectos que él tiene. Ver cómo no se conforma con las fábricas que se han instalado, sino que sigue teniendo proyectos, sigue trayendo inversiones. Y bueno, hoy la posibilidad de interactuar con el ANSES, con Diego Bossio, con las políticas de la presidenta. Que sin duda permiten que personas mayores de edad, que muchas veces no han aportado, no porque ellos no querían. Sino porque no habían pagado los patrones, los aportes o los tenían en negro, puedan acceder al sistema jubilatorio. Así que estamos muy, muy contentos. Justamente el intendente, y lo mencionaba usted en el discurso, le mostró el crecimiento industrial que ha tenido General Rodríguez. Que esto alimenta justamente los fondos de ANSES. Mire, esto que usted dice es clave, ¿no? Porque muchas veces se pierden de vista y le agradezco que haga el comentario que realmente es la base de la economía lo que usted está diciendo. Para que pueda haber jubilaciones y pueda tener aumentos, como nosotros lo hemos hecho por ley, es necesario que haya muchos trabajadores activos. Para que haya trabajadores activos es importante que haya inversión. Entonces, es la rueda positiva de la economía que empezó con Néstor Kirchner, que nuestra presidenta viene profundizando, pero es tal cual usted lo dice. Si no hay trabajadores, no puede haber sistema jubilatorio. Hay que profundizar el modelo. Sin duda hay que profundizar. Hay que seguir cuidando la producción nacional. Hay que seguir cuidando a nuestros pequeños comerciantes, a nuestros empresarios de carácter nacional, porque hay que cuidar a los trabajadores. Para una economía lo único importante es tener mucha gente que trabaje y que tenga dignidad. Sí, lo dijimos en el discurso. Básicamente, una Argentina muy compleja, una Argentina muy difícil, que entró en desesperanza, que entró sin trabajo, sin posibilidades de crecer, sin posibilidades de dar respuesta a los argentinos. Cambió notablemente a partir de la llegada de Néstor Kirchner, se profundizó con Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy tenemos la oportunidad de jubilar a miles y miles de argentinos, que es un acto de justicia social, es un acto de reconocimiento, un acto de reparación para miles de argentinos. Ustedes lo vieron, gente humilde, trabajadora, amas de casa, que trabajaron toda la vida y no le hicieron los aportes, hoy tienen la oportunidad de jubilarse. Y también procrear, ¿no? Que rescata lo mejor de nuestra tradición, ¿no? Jóvenes, trabajadores, profesionales, pequeños productores, que están pensando en hacerse su casa. Me parece que estas cosas son valorables. Las pequeñas cosas, cosas cotidianas, son las cosas importantes de la política. Quizás las grandes temas son estratégicos y ponen el desarrollo, y está bien, pero la cuestión cotidiana no hay que dejar de mirarla. Y estas cuestiones cotidianas le dan una alegría y una sonrisa a miles y miles de argentinos. Y nosotros estamos ahí, trabajando muy fuerte en ese sentido. Osio, le preguntábamos justamente a Boudou de esto, del círculo virtuoso, porque General Rodríguez es un distrito que está buscando un perfil netamente industrial, algo que alimenta con los aportes de los trabajadores los fondos ANSES. Absolutamente. Más industria, más desarrollo, más aportes, más contribuciones, mejores jubilaciones, mejor capacidad del Estado. La Argentina tiene un periodo de transición demográfica, es decir, va a pasar de una sociedad joven a una sociedad adulta en el año 2030, 2035. Tenemos la obligación de desarrollarnos. Y desarrollarnos es industria, trabajo genuino, buenos sueldos, dignidad del trabajo. Y en eso nos van a encontrar nosotros trabajando muy fuerte. Boudou, en este periodo están sufriendo del gobierno ataques de todos lados. ¿A qué, cuál es su análisis de este momento? Cuando la elección es trabajar para todos y no para los privilegios, cuando la elección es trabajar a favor de los intereses del conjunto de los argentinos, trabajando, lo decíamos muy bien, 60 mil millones de pesos nos ahorramos los argentinos, porque las comisiones antes iban a un par de yupis, ahora están en manos del pueblo argentino. No, no lo perdonan. Nosotros hemos tenido un destino distinto para nuestra gente, pero fundamentalmente para el Estado. Un Estado consolidado, un Estado eficaz, un Estado que da respuesta y fundamentalmente a favor de las mayorías, a favor del conjunto de los argentinos. Hay lugar para todos, para aquellos que tienen mucho, pero también hay lugar para aquellos que fueron olvidados y que durante muchos años fueron castigados y se les dio la espalda. Vos, se conocieron en los últimos días encuestas que lo posicionan bien en la carrera de la gobernación bonaerense. ¿Esa es la expectativa? Mire, yo creo que falta mucho, nosotros somos muy respetuosos del espacio que formamos, hay dirigentes muy buenos, están los mejores cuadros políticos dentro de nuestro espacio político y lo que uno pretende es formar parte de un espacio que conduce nuestra Presidenta y que en definitiva va a aportar las mejores propuestas para el conjunto de los bonaerenses. Uno, si le dijera, le mentiría si uno no tiene vocación y yo tengo vocación, pero también soy responsable y en el marco de la responsabilidad creo que hay que tener claro para qué. Y hay que trabajar mucho en materia de aportar soluciones de seguridad, de educación, en materia de ruta, de competitividad. Como dijo recién el Vicepresidente Amado Boudou, faltan muchas cosas en la Argentina y nosotros sabemos bien lo que falta. Ahora bien, el camino es este. Y las decisiones electorales se tomarán en el momento oportuno, teniendo en cuenta que es importante la opinión del conjunto de nuestro espacio político liderado por el peronismo y fundamentalmente la decisión de la Presidenta de la Nación que es la que conduce no solo los destinos de la patria, sino los destinos de nuestro espacio político. Bueno, así pasaba entonces el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el Jefe de ANSES, el Director Ejecutivo de ANSES, Diego Bocio. También estuvo presente el funcionario de este organismo nacional que obviamente está luchando por llegar a la precandidatura a intendente y posteriormente a la candidatura a intendente en Moreno, me refiero a Walter Festa, que nos decía lo siguiente cuando terminó el acto. Sí, la verdad que una rata sorpresa, pero más que nada resaltar la entrega de estas nuevas jubilaciones y la importancia que tuvo esta moratoria. A mí me tocó en el día de ayer entregar en el ANSES de Moreno también 170 nuevas jubilaciones y uno ve cómo nuestros adultos mayores esperaban esta moratoria y la alegría que tienen la recidura, por lo que significa, por el reconocimiento al trabajo de aquellos que han trabajado toda su vida por una Argentina distinta y que la verdad que con el tiempo uno va viendo que vamos avanzando, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de los obstáculos, Argentina se va consolidando como un país que empieza cada vez más en los argentinos. Y esto también es un reconocimiento de aquellos que han trabajado en la Argentina en años virulentos y muy complicados económicamente con muchísimos vaivanes. Sí, por supuesto, hay etapas que... La edad de nuestras mamás, de las que jubilamos 60 años, 65 años, han vivido realmente etapas muy distintas en el país, no hay venezas distintas. Hoy por suerte tenemos ya 30 años de democracia, hemos avanzado en un montón de sentidos, en conquistas sociales. Y bueno, como hablábamos ayer, con lágrimas en los ojos, nuestras abuelas recibían su diploma, su tarjeta argentina, y nos contaban que quizás hayan perdido la esperanza de poder tener esta jubilación. Imagínense que más allá de lo que significa el importe, que son 3.300 pesos el sueldo de un jubilado, este reconocimiento para ellos es mucho. Y bueno, acá en Rodríguez hoy se han entregado muchas jubilaciones. ¿Hay que seguir en este camino? Hay que seguir en este camino, hay que profundizarlo. Ojalá Dios quiera que este proyecto continúe, porque las conquistas sociales que se han logrado desde tiempo, ya sea Asignación Universal, la recuperación de YPF, ahora con la recuperación de los trenes, Argentina, Procrear, Progresar, y tantas conquistas no se han visto en los últimos años de Argentina, con lo cual hay que seguir profundizando, hay que mejorar quizás algunos errores, porque hay que reconocerlos, pero sí es cierto de que, evidentemente, es este el espacio político que representa a lo más humilde de la Argentina. Hay amor. Hay amor, hay amor por sobre todas las cosas, ¿no? A nosotros creemos que el amor vence al odio, de eso no tenemos duda, y que no hay ninguna condición sólida que no se haga sin que haya amor. En este sentido, es muy difícil que alguien que quiera hacerse cargo de algo en la política, sin amor, pueda construir algo sólido. Esa última pregunta tenía que ver con los carteles que aparecieron en Moreno desde el viernes hasta, bueno, el sábado estuvieron pegando, que tiene que ver con este eslogan, hay amor. En el marco de San Valentín. En el marco de San Valentín y también de la campaña política. Si no lo vio, salga a la calle, porque seguramente las puestas de su casa pegaron una. Vamos con la quiniela. Los números de la suerte del día de hoy. Esta matutina, la primera nacional, 9.319. Provincia, 4.933. Y la de Salta Fé, 0770. Mirá vos, Capicúa. 770, 0770. Muy bien, ¿eh? Interesante. ¿Habrá agarrado a alguien? Justo, ese número y en la de Chantastén. Bueno, vamos a la pausa, nos vamos con Drey Fuss. Lo que ocurría en el Marichal el fin de semana anterior. Acerrado de paqueo, como la calle sin sentido. Como un ciego en un desvío, aquel camino rutinario. ¡Ey! Bajo el sol de la mañana, mi pobre tren se va vestido. Descubando las miradas de quien que ignora su vacío. Campo verde es lo que falta para tratar mi vacío. Campo verde es lo que falta para tratar mi vacío. Campo verde es lo que falta para tratar mi vacío. Campo verde es lo que falta para tratar mi vacío. Campo verde es el ruido del olvido. Campo verde es lo que salvará, lo que salvará mi alma. Campo verde es lo que salvará mi alma. Basta, por favor, no lo puedo soportar Se me enferma el corazón, algo tiene que cambiar Oh, 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 oh Se me enferma el corazón, algo tiene que cambiar Guardián del confort, te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar Descubrí su nuevo sector tecno Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito También créditos a sola firma Entregado a domicilio sin cargo Guardián del confort, 47 años en Moreno Siempre brindando tecnología y confort en el oeste El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez Recomiendan Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar Consulte los servicios de profesionales matriculados Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno La Altra Salud Merlo, Bolívar 422 Moreno, Uruguay 87 No atendemos pacientes, atendemos personas Te atendemos a vos Materiales Nuciari Soluciones para la construcción En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas Herramientas de mano y accesorios de ferretería Herramientas eléctricas y disco de corte Distribuidores mayoristas de productos Durlock Materiales Nuciari Casa Central, Pártulo Memitre 918 Esquina Levenson, Paso del Rey Nueva Sucursal, Acceso Oeste y Puente Gorriti General Rodríguez Materiales Nuciari Soluciones para la construcción La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recorda siempre, la mejor cura es la prevención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona extraviada, se llama Félix Mancilla, se perdió el 2 de febrero y tiene 70 años. Es del barrio de Las Flores, de aquí de Moreno, su familia lo está buscando. Hablamos con sus hijas, Nora y Verónica. Yo estaba trabajando en la quinta, donde él estaba conmigo, después se volvió con ella, un domingo a la noche. Y después, a la mañana, quedó con mi hijo. El lunes, a la mañana que se levanta mi hijo, ya mi papá no estaba. Pero mi hijo pensó que estaba en la casa de ella o de mi otra hermana, porque siempre va a tomar mate. Y bueno, después de ahí me llamaron y vine para acá, para mi barrio. Y desde ese entonces lo estábamos buscando y nada, no lo encontramos, lo buscamos por todos lados y nada. ¿Cuándo se perdió? Él se pierde el lunes. Yo el martes a la mañana, 2 de febrero. Yo el martes a la mañana voy a buscarlo porque el lunes no va a casa y el martes tampoco. Entonces ya es raro que él no vaya a mi casa porque va todos los días. Fui el martes y ya no lo encontré. Empecé a preguntarle a los vecinos, a los más cercanos, a la familia, y no lo vieron. Y se hizo la noche, fuimos a la comisaría, nos tomaron la denuncia y ahí empezamos la búsqueda. ¿De qué barrio son ustedes? Barrio Las Flores. Y ahora fueron a distintos, fueron a la policía. La policía, hospitales, barrios, por todos lados recorrimos San Miguel, Moreno. Los barrios, casi todos los barrios recorrimos. Más que lo vieron por Santa Brígida, por todos lados lo buscamos. No hay un lugar que no lo hayamos buscado. Volvemos a los hospitales cada rato a preguntar igual. Y seguimos buscando. No saben, no tienen ni idea de dónde puede llegar a estar. Dos personas el domingo a la noche, a las 8 de la noche, lo vieron durmiendo en el primer banco de la plaza San Miguel. El de la florería nos vino y nos dijo que sí, que él le dio pan, que lo vio. O sea, tuvo contacto con mi papá, sabe que es él con la foto. Estuvimos en la plaza, nos quedamos de mañana a tarde, nos turnábamos, salimos a caminar y no volvió. Así que yo calculo que él habrá seguido caminando y agarró por otros lados. Y por esos lados así, vamos, Terqui, José C. Paz. Y también le preguntamos a los indigentes que están sentados. Los despertamos, le mostramos la foto y así, pero nada. Lo último que lo vieron fue ese domingo. No, el martes. Lunes, 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 a las 4 de la tarde por el paso nivel. Y bueno, no, y estamos esperando que nos muestren las cámaras de San Miguel, porque si no nos muestran es como que mi papá se va a seguir yendo y no lo vamos a encontrar. ¿Él sufría algún tipo de enfermedad? Él se perdía, o sea, los nombres más que nada. Pero él, de la casa de él iba a mi casa, hacía siempre el mismo recorrido. De mi casa, ya los colectivos tomaba con mi sobrino o bien conmigo y así. Pero ese día yo me fui a pagar unas cuentas, no estuve en mi casa, mi sobrino tampoco estaba, entonces como que él habrá pensado que no había nadie y caminó, caminó, caminó. Recordame cómo estaba vestido. Estaba con una camisa blanca y un pantalón de vestir negro, gris oscuro y zapatos negros y anteojos. Pero el florista que lo vio el domingo dijo que los anteojos ya no los tenía. Bien. ¿Y esto de las cámaras de San Miguel, están pidiendo eso también, que les muestren las cámaras? Sí, supuestamente ayer me iban a llamar a la mañana para que yo vaya a verla ahí en la comisaría y nunca me llamaron. Hace un rato le mandé un mensaje para ver qué pasó y no me contestaron. Bueno, cualquiera que quiera comunicarse con ustedes, decime el número. Está acá, 0237-481-3380, acá está mal, 3380 o si no, no está mi número. Si no, al 11... Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Repetimos, retomo la pregunta. Si alguien lo llega a ver, ¿cuál sería la forma de contactarse con ustedes? Para contactarse con nosotros pueden llamar al 11-626-5613 o al teléfono de línea 0237-481-3380, si no al 911 que la denuncia ya está sentada. Bueno, vamos a repetir los teléfonos para que quede en claro. El 911 es el primero, por si alguien lo llega a ver, y si no, el 11-15-626-5613. Ese es el de Verónica, el 11-15-66-49-33-34, el de Nora. Hubo novedades ayer en el Facebook, por lo menos hoy estuvimos tratando de chequearlo, todavía no había confirmación. Es cierto, a las 11 de la noche de ayer postearon y dijeron que lo vieron a Félix Mancilla por el barrio Mariló, intentando entrar en algunas casas, que preguntaba por Rosa, según lo que me dijo Verónica, su hija, era que Rosa era su pareja en ese momento. Que llegó un vehículo, un móvil policial, y que lo llevó. Están desde las 5 de la mañana tratando, averiguando por comisarías, por hospitales, a ver si esto es cierto. No lo pueden comprobar y no se pueden comunicar con la persona que posteó esto en Facebook. Pero bueno, eso es lo último que nos enteramos hace un ratito nada más. Vamos a cambiar de tema, el pasado día sábado estuvo en el Centro Cultural El Cañón un festival denominado Piquete Fest, y estuvo como estrella rutilante, para el cierre, la cabra, el cabra en realidad, de las manos de Filippi, el cantante de las manos de Filippi con quien estuvimos dialogando. Sí, la verdad que es un placer cada vez que me invita a venir acá, y aparte porque veo los avances y veo que las pilas se renuevan, y las ganas de seguir luchando por lo que buscan también, que le dé el reconocimiento, y bueno, todo. Tocar acá, aparte me encuentro con jóvenes, bandas nuevas, y todo con muchas ganas. Bueno, se abre espacio, digo, donde hay, en una Argentina donde cada vez hay menos lugares para que los pibes se expresen, este tipo de lugares alimenta eso. No, aparte de ver con la onda que viene la gente, como que lo toman muy suyo, digamos. No, es especial para venir a tocar y pasarla bien, digamos. Bueno, vos pertenecés a una banda que no tranza, una banda que ha caminado la Argentina de punta a punta haciendo festivales, ¿cómo ves el Parías hoy? Bueno, lo que no tranza, por lo menos tenemos un estatuto al que tratamos de no transar, pero sí creo que para poder llevar adelante una banda del estilo de las manos, en donde nosotros queremos hacer nuestra música y nuestro reflejo, nuestra experiencia en las canciones, como que muchas veces no es transar, pero tenés que ir adaptándote al sistema, y eso, si bien nosotros con la banda lo vemos como una empresa, nos vamos adaptando día a día al sistema, no abandonamos la obligación que tenemos de luchar contra el sistema y de luchar por otra opción, digamos. Entonces, quizás en este momento lo que las manos logró en 22 años de que existe es poder tener nuestra parte de militante, somos parte de músicos organizados, formamos parte del MURE en su principio, que ahora es músicos organizados, y toda esa parte política lucharla en una organización de músicos, de artistas, y dar la lucha al sindicato de músicos. Y después la banda, lo artístico, no queda otra de convivirla con el negocio del rock, a como está ahora, digamos. Bueno, ustedes a través de sus letras, a través de las manos, a través de sus letras, han marcado instantáneas de lo que ha sido la Argentina durante los últimos 22 años. ¿De qué se nutren? Digo, ¿hacia dónde van las manos ahora? Y ahora salimos, estamos con un disco que sacamos en abril, Marginal y Popular, que retoma esa faceta más de protesta, se decía en mi época, pero veníamos a hacer un disco más humorístico, medio rozando con lo infantil, irónico, y ahora el que le siguió fue nuestra faceta más rockera. Y bueno, un poco también por ese lado, como te decía, al tener nuestra parte política en una organización política, nos da, como nos libera a poder decir, vamos a hacer un disco cómico, vamos a hacer paso doble, vamos a hacer... eso es algo que ahora lo disfrutamos más que en un principio que estaban más mezcladas las cuestiones. Creo que después de Cromañón, como que hubo una concientización más de los músicos, de decir, loco, somos como cualquier otro trabajador, organicemos, ¿no?, y luchemos por nuestras reivindicaciones. Después que cada uno le toque la suerte de poder hacer la música que quiera, o laburar para Universal, eso. Pero acá estamos todos juntos. Como un poco está el hecho de que nosotros hagamos música de protesta, también se confunde el hecho de creer que solo tienen que organizarse y luchar contra este sistema los músicos de protesta. Nosotros decimos la música, cada uno viva su experiencia, pero como músico, como trabajador, tenés que organizar, tenés esa obligación y poder llevarla adelante. Bueno, ahora disfrutarlo. Sí. Ahora, este domingo y acá es extra todo lo que hablé. Pero acá hay un entorno de lucha que también tiene que ver con disfrutar y luchar. Bueno, así pasaba entonces el cabra, el cantante de las manos de Filippi, en el Centro Cultural El Cañón, donde estuvo haciendo algunos temas que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta semana. Pero antes de despedirnos, tenemos información con respecto a un perrito perdido. ¿Es así, Cari? Es el Rosco. El 24 de diciembre del año pasado se perdió Rosco, la última vez que se lo vio. Salió corriendo detrás del auto de sus dueños, quienes no se percataron de esa situación. Estaba en la calle Leopoldo Lugones y Joaquín B. González. Todo parece indicar que Rosco llegó hasta el centro de Moreno, porque varias personas así lo indicaron. Pero los esfuerzos por ubicarlo fueron infructuosos. Sus dueños viven en Capital Federal, estaban de paso por Moreno y lo extrañan mucho y están muy tristes. Quien lo haya visto, se pide encarecidamente que se ponga en contacto con Marisol al teléfono 01115-3173-2895. Así que buscan a Rosco. Si quieren volver a ver alguna de las notas que tuvimos aquí, pueden hacerlo en Internet, en Facebook. Entran a Moreno Noticias Primera Edición y ahí podrán verlas todas las veces que ustedes quieran. Y le pueden poner me gusta también. Y también si tiene algún tipo de datos, como por ejemplo algún perrito perdido, también lo puede poner ahí, que después lo vamos a estar pasando a live. También podemos invitarlos si quieren contarnos algo, lo que ustedes deseen, algo de interés, que les parezca en su barrio, que les parece importante que nosotros nos podamos acercar. Sí, vamos a estar dándole algún tipo de vuelta esta semana. Ahí vemos la fanpage de Facebook. Muy bien. Ahí están todos los teléfonos. Vamos a darle algún tipo de vuelta para que también sea un canal de reclamo. Algún tipo de encuesta vamos a hacer. Vamos a darle una preponderancia aún mayor de la que le dimos el año pasado, este 2015, a las redes sociales. Y vamos a aparecer nosotros también ahí. Sí, sobre todo un par de fotos suyas que ya tengo preparadas. No, no, no. Vamos con el pronóstico del tiempo. Así es, pronóstico los datos del tiempo para esta noche y mañana. Esta noche, temperatura se espera 22 grados. No hay agua, qué bueno. Para mañana tampoco hay agua, 27, 32. Este feriado largo acompañó bastante bien el tiempo. 27 de mínima, 32 de máxima. Mañana va a ser calor. Y vamos con las farmacias de turno, el grupo H. Dios. 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 Afinidad social, Jolie, 2.597. Moreno. Perla, Ecuador, 5.726. Eso quise decir, la perlita. Ronife, Irigoyen, 1.471. Eso es, Barrio, Puerta de Hierro. Ex-Parm, en Carrefour. La farmacia de Francisco Álvarez Huilde, 4.325. En Francisco Álvarez. Y vamos con el grupo H de Paso del Rey. Conti, Bartolomé Mitre, 1.210. Ajá. Farmacia Saavedra, José Hernández, 2.201. Farmacia de turno. De aquí de Moreno. Me falló, me falló, me falló. Ahí está. Voy a acomodar. ¿Cómo? Ah, la página web, que la estamos actualizando en las próximas horas. Semanarioactualidad, www.semanarioactualidad.com.ar. Vamos a hacer nuestra base en internet, sobre todo. Muy bien. Así que vamos a ir trabajando ese tema. No nos queda nada, ¿no? Y nos vamos con las manos de Filippi. En realidad, con el cabre de las manos de Filippi, haciendo un tema de las manos de Filippi, los métodos ficharios. Nos reencontramos mañana. Que pase un excelente feriado. Chau. Chau, vuestra mañana. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!